¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición de la fibrilación auricular? Dentro de los factores que favorecen la aparición de la fibrilación auricular, cabe destacar la edad, su incidencia es mayor a mayor edad de los pacientes, la hipertensión arterial, se asocia también a la diabetes y al exceso de peso y obesidad. Y también existe asociación con los deportistas de resistencia, de tipo maratonianos o personas que hacen mucho deporte muy intenso durante mucho tiempo y existen también factores desencadenantes de la arritmia, como puede ser un exceso dietético de consumo de alcohol, un exceso dietético de consumo de café o té o Red Bull o cosas de este tipo con exceso de cafeína. También puede desencadenarlo incluso infecciones o otro tipo de patologías de distinta naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!